hola que más amigos de cómo configurar bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este corto vídeo haré un unboxing del samsung galaxy 3 lte este es el teléfono de referencia gt s 7393 es un teléfono de doble sim aquí arriba dice tubos es un teléfono lte con unas muy buenas características rápidamente de las mencionaré es cuatribanda lte procesador de un gigahertz cámara de 3 megapíxeles y dual sim entonces vamos a destaparlo para ver qué es lo que trae este teléfono en un siguiente vídeo haré un review acerca de cómo me pareció el teléfono como tal les hablaré acerca de las características especificaciones en otro vídeo también haré un primer encendido en un próximo vídeo aquí podemos ver que ya viene con su batería puesta no sé por qué seguramente cuando pasó por la día lo probaron para ver si realmente era un teléfono nuevo entonces viene con obviamente el teléfono su batería que no normalmente no debe venir puesta cuando está recién comprada la factura de venta y vamos a ver qué más tiene adentro el manual le recomiendo leer el manual obviamente viene con sus audífonos viene con el cable usb por un lado y conector para el teléfono y en este caso viene con ese teléfono me llevo con esta versión y otro cargador básicamente esto es lo que trae esta caja no veo que traiga nada más entonces trae lo cual debería ser la batería por aparte como podrán ver es dual sim tiene su cámara trasera tenemos por acá teléfono y no estoy mal no viene con cámara delantera según lo que veo no le veo la ranura la cámara delantera entonces tiene una dos tres cuatro cinco y seis cosas eso fue todo por este vídeo muchas gracias por ver nuestros vídeos no olviden suscribirse a nuestro canal visita nuestra página web que está abajo en los detalles y dale manito arriba a este canal y al vídeo gracias